Este es el objeto que hemos tallado. Hicimos un tallado en fibro fácil con el software Arkham y dividimos en dos videos. La parte 1 es el diseño y simulación en este mismo video. Ahí abrimos el programa Arkham, damos la medida de la pieza, 150 por 100 y ahí podemos elegir desde donde va a ser nuestro centro de coordenada. Ahí regulamos la resolución, dejamos en 1512 por 2268 puntos y las unidades que vamos a trabajar es en milímetros. Ahora vamos a ir a la vista 3D y vamos a ir a relieves, a la librería de relieves y vamos a elegir un relieve que es el que usamos. Es una medida mucho más grande, vamos a cambiarle la medida a nuestro diseño nuevo y vamos a poner de 145 milímetros en el ancho. Y allí automáticamente si mantenemos ahí donde dice unir, va a regular automáticamente las demás medidas, inclusive el rango Z. Esa es la pieza que tenemos, vamos a rotar, vamos a colocar menos 90 grados porque necesitamos en esa posición tener la pieza. Aplicamos, aplicamos y vamos a centrar la pieza, ya centró la pieza, pegamos ahora la pieza. Ahí desplazar significa regular con medidas si no tenemos exacto. Ahí pegamos la pieza, cerramos y ya tenemos en la vista 3D la pieza bien ubicada. Vamos a trabajar ahora en la vista 2D, en la capa Bitmap y vamos a copiar y pegar, o sea, vamos a sacar dos copias de ese contorno. Cada copia es un vector, ahí sacamos una copia y esta será la segunda copia. Que hacemos esta segunda copia para que el vector limite el mecanizado interior de la pieza o si no, Arkham va a tallar la pieza entera, la parte interior y exterior. Ahí agrandamos un poquito el contorno del vector y centramos, aplicamos y centramos en la pieza. Ahí hay dos vectores, uno del contorno natural de la pieza 3D y el otro del vector donde queremos mecanizar la parte interior. Ahora vamos a preparar para configurar el material y después generar la trayectoria 3D. Seleccionamos primero el vector que hicimos recién y ahí la pieza, el grosor del material va a ser 16 milímetros. Observamos que nos queda abajo 8,436 porque la pieza va a ocupar la medida restante superior. Manteniendo seleccionado el vector, ahora vamos a ir a trayectorias, nueva trayectoria 3D, mecanizado de relieves y ahí es muy importante colocar vectores seleccionados. Y queremos que mecanice dentro del vector, o sea la parte interior del vector. Si ponemos vector exterior va a ser solamente la parte de afuera de la pieza. Y ahora vamos a, tenemos dos herramientas para trabajar, dos opciones de acabado y de desbaste. Comenzamos con el desbaste, editamos, vamos a utilizar la fresa Val Noss de 3 milímetros. Ponemos desbaste, esta va a ser la pieza número 2. La longitud del corte en profundidad va a ser 2,5 milímetros y acá es el paso transversal de la pieza. Vamos a colocar cerca de 2 milímetros. Que sería casi un 66%. Nos fijamos el tipo de unidades en milímetros por minuto de nuestra máquina. Seleccionamos y ya quedó grabada las opciones y la configuración de la pieza de la fresa de desbaste. Ahora vamos a las opciones de acabado. Usamos el mismo Val Noss de 3 milímetros, pero ahora ponemos como número de herramienta 1 y colocamos acabado. El acabado de la terminación, vamos a notar que es 0,5 milímetros. Si ahí nosotros ponemos una longitud de corte mayor, lo mismo va a respetar 0,5 milímetros. Pero en el acabado el 66% es muy grande, vamos a bajar cerca del 33%, más o menos, si el 33%, el paso transversal. Revisamos todo, seleccionamos, miramos bien el avance, la carga y ahora revisamos acá. En el acabado, ahí observamos lo que configuramos. Para estas piezas, más o menos, que tienen muchas curvas, acostumbramos a hacer, no en sistema raster, sino en OFF-C 3D en espiral. Ahí observamos que el sobrepesor es 0, es claro, porque la pieza ya queda terminada, no queda sobre de material, sobra de material, ahí está para el desbaste, miramos la configuración de la pieza número 2, y acá vamos a trabajar en OFF-C. Y iniciar desde el interior. Ahí vemos la tolerancia 0,1, y ahí está el sobrepesor que dijimos 0,5, que deja para el próximo acabado. El número de pasadas teórica es 3, aplicamos. Y si queremos poner el nombre del recorrido de la herramienta, hacemos calcular ahora. La máquina hace todos los cálculos. Y podemos pasar ahora a simular la trayectoria. Entonces vamos a trayectoria, simulación, y es conveniente colocar barra de control de simulación para poder manejar mejor. Ahí ya tenemos que solo el interior de la pieza va a ser mecanizado en el desbaste, y después el acabado. Observemos primero en forma lenta, y acá hace como si fuese en espiral, pero en realidad nosotros diseñamos en OFF-C, pero después vamos a ver en el Universal G-Code Sender, que es en OFF-C, el trabajo de desbaste. Ahí aceleramos, quedó el desbaste. Ahora vamos a hacer play otra vez, para la herramienta número 1, y ahora comienza en forma lenta. Este sí es en forma de espiral. Ahí se ve perfectamente espiral, desde afuera hacia adentro. Así queda la pieza. Ahora vamos a guardar la trayectoria. Tenemos dos números de herramienta. Hacemos primero el mecanizado de relieve de desbaste. Guardamos. Y observamos que yo ya tenía guardado, porque hice el trabajo. Ahí se ve los tres archivos ya hechos. De acabado, de desbaste y de perfilado. Ahora estamos haciendo el de desbaste. Y no voy a poner guardar, sino voy a poner cancelar, porque yo ya tengo hecho. Y ahí se, con esa flecha, volvemos a seleccionar la herramienta número 1, y volvemos a guardar. Ahí ya tenemos los dos archivos para desbaste y acabado. Ahora vamos a preparar para el perfilado, el corte, que va a ser un total de corte de 16 milímetros. Vamos a trabajar con el otro vector, la otra trayectoria que teníamos, pero antes tenemos que restablecer, o sea, eliminar la vista 3D que teníamos. Esa vista 3D es del mecanizado, no es de la pieza que teníamos inicialmente. Bueno, ahora tenemos hacia la izquierda la copia de la trayectoria, que es un vector, que vamos a seleccionar solamente la parte que observamos ahí con la herramienta polilíneas. Entonces, seleccionamos esa parte, observemos cómo se hace, hacemos un polígono cerrado, y cerramos donde hemos comenzado. Ahí observamos que quedó un poco separada la unión, tenemos que corregir esa unión, porque si no los vectores quedan abiertos. Para corregir esa unión, tenemos que editar los nodos. Y después seleccionar y unir, ahí editamos el nodo, seleccionamos y unimos. Ahí quedó bien. Ahora seleccionamos las dos trayectorias, vamos a seleccionar el polígono que hicimos y la otra trayectoria. Y vamos a ir ahora a la herramienta dividir vectores. Con eso se va a dividir en varios vectores. Sacamos el que necesitamos y colocamos sobre la vista 3D. Ahí es donde va a realizarse el corte. Configuramos ahora el material, 16 milímetros. y ahora vamos a ir a trayectorias. Nueva trayectoria, pero ahora trayectoria 2D perfilado. Esta parte es importante. Vamos a elegir la parte exterior, los vectores seleccionados, sobreespesor no hay. La profundidad inicial del corte es 0 y luego la profundidad final es 16 milímetros. Ahora vamos a configurar la herramienta perfiladora. La dirección del corte depende de la herramienta que usemos. Acá vamos a elegir material a la izquierda o contraposición. Leamos esa parte, porque hay piezas que no aceptan la trayectoria de ida y vuelta por el mismo trayecto. Configuramos la misma pieza, configuramos la herramienta y ahí que lo vamos a colocar corte perfilado. Esta herramienta va a ser el número de herramienta 3. La longitud del corte, vamos a colocar 2 milímetros por paso y ahí tenemos que colocar 100%. el paso transversal, porque va a ser un corte 100%. Bajamos la velocidad de avance a 150 milímetros por minuto. Verificamos todas las otras medidas y aceptamos. Ahora seleccionamos la herramienta que editamos y ya quedó configurada para el corte o perfilado. Vamos a calcular. Calcula de forma muy rápida, porque es solo un corte. Ahí está en rojo lo que va a cortar. Vamos a simular la trayectoria. Vamos a ir a barra de control, simulación. Y ahora va a ser en forma lenta primero y después lo vamos a hacer más rápido. Va a cortar o perfilar solo la parte que está indicando allí. La parte que hicimos con el vector. Hace varias pasadas, más de 8 pasadas, porque tendría que ser 8 pasadas, pero la última pasada es menor, entonces son 9 pasadas. Ahí se observa. Ahora estamos guardando las herramientas. las trayectorias. Y ahora vamos a hacer una simulación real con el software universal GCO de Sender. Tenemos que encender la CNC y vamos a ver cómo trabaja el desbaste. Elegimos el archivo. Siempre conectada a la máquina CNC. Ahí llevamos todo a cero. Desbaste. Elegimos el archivo de desbaste. Abrimos. Ya tenemos la visualización. Pero tenemos que probar primero. Ahí están las medidas. 93.79 por 147.43. El ancho y el alto. Acá no se observa la cantidad de pasadas pasadas en este archivo. Pero las pasadas son casi de 2 milímetros. Ahí observemos donde la barra amarilla simula a la fresa. Y observemos que Z está en 5 ahora. Sobre el nivel del material. De 0 a 5. Y tiene que bajar casi a 2 milímetros cuando va a ser el obse. Acá sí se ve que está haciendo el sistema obse. Ahí ya está bajando en Z. 2.32. Nosotros le dimos 2.5 en la configuración. Y ahí hace el cálculo con 2.32 por pasada. Tiene que ir casi hasta 8 milímetros. La segunda parte es el acabado. Volvemos a probar. A ver si hicimos bien el trabajo. Vamos al acabado. Vamos a hacer... Esta simulación es más real porque se ve otros valores. Ahí se ve el... en forma de espiral. El OUCE 3D en forma de espiral. Y ya está para la terminación de la pieza. Ahí la pieza está en 5. Pero acá se va a observar que Z va a tomar valores de 0 a casi menos 8. Según el contorno, el relieve va a ir subiendo y bajando Z. Ahí ya está haciendo el contorno solamente. Comienza desde la parte exterior hacia el interior. Ahí ya se ve que Z está trabajando en altura. Y ahora vamos a la última parte de... el corte y perfilado. Vamos a ver si el archivo está bien hecho. Los motores no tenemos conectados sino la CNC sin los motores... o sea, con los motores apagados. pero el circuito sí está andando. Ahí se ve el corte. Acá sí se ven las pasadas. Son casi 8 pasadas. Observemos, colocamos Z y visualizamos cuánto va a ser la primer pasada porque divide dejando la última pasada mucho más de menor espesor. entonces vamos a tener menor que 2 milímetros el corte. Ahí observamos va a empezar a hacer el corte y ahí se observó menos 1,872 de profundidad está haciendo por vez. Va a ser varias veces hasta que corte los 16 milímetros que necesitamos. así queda la pieza terminada con el desbaste el acabado y el corte. En el video siguiente vamos a hacer el mecanizado completo la grabación completa del mecanizado real. final.